Como si se tratara de una escena de película, un grupo de desconocidos depojó a dos cabos del ejército de sus fusiles M-16 y ayudó a un reo a escapar tras ser trasladado a un centro de salud privado en el municipio de Nahua. El grupo escapó en una yipeta clorrojo vino, llevándose a Jorge Gabriel Baez Abreu, condenado a 30 años de prisión por tentativo de asesinato contra dos personas. El vehículo fue abandonado en Campo de Nahua y luego recuperado por la policía. Los sospechosos lograron desarmar a los cabos Marte Álvarez y Danáuris Cuevas Urbáez, que condujeron al preso desde la fortaleza hasta la clínica Costa Norte por razones de salud. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.